Solo sabremos la verdad cuando termine la investigación. Con permiso, señor. Claro, Nina, y pasa. Hola. Señor, estos son los ajustes de la compensación. Serán abonados cuando usted lo diga. ¿Cómo estás, Bajar? Mejor. Acabo de informar al Departamento de Finanzas que las víctimas están con vacaciones pagas. Está bien. Gracias. ¿Por qué me mires así? Estás muy afectado con esto, amigo mío. ¿Pero y qué puedo hacer? Me pides que no compensemos a la gente. No estoy diciendo eso. Ya pagamos el hospital, pero podemos aplazar la compensación. Si compensamos a los familiares ahora, quedaremos en una difícil situación. Todos sabemos que apenas estamos recuperándonos. ¿Ah? ¿O me equivoco, Bajar? A mí no me metan. Yo no voy a ayudarlos esta vez, pues creo que ambos tienen razón. Si fuera en otro momento, habría dado mi opinión. Pero ya saben, la maternidad. Buenas suertes, señores. Bueno, arriba, arriba. Vamos. Vamos a visitar a esa familia. Gracias.